Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la Escuela de Inversión, Educación Financiera para Gente Corriente. Bienvenido, bienvenida a Traders International España. Hoy vamos a hablar de la bolsa en acción ante tus ojos, ver operar a un profesional. El objetivo nuestro es muy sencillo, queremos que veas por ti mismo, por ti misma, en directo, en real, cómo se opera en la bolsa, cómo tomamos nuestras operaciones y cómo hacemos del trading, de lo que es operar en bolsa, nuestro modo de vida. Por lo tanto, cada jueves estás invitado, estás invitada a vernos operar en la bolsa, como decíamos, y vamos a explicar cómo lo hacemos. De 7 y media a 9 y media, puedes entrar y salir cuantas veces quieras. Empezaremos a las 7 y media, terminaremos a las 9 y media en punto y verás cómo tomamos operaciones. Vas a poder participar, cómo no, vas a poder hacer preguntas, cosas que no entiendas, va a ser totalmente online y gratuito. Solamente vamos a requerir una conexión a internet y unos altavoces para poder asistir a este evento. Y no se van a requerir ningún tipo de conocimientos, de hecho, enseñamos a operar en bolsa a gente que tenga cero conocimientos. Si ya los tienes, pues también serás bienvenido o bienvenida. Por lo tanto, este jueves, como ves aquí en la agenda, alguna de las cosas que verás en esas dos horas es cómo no. Vas a ver tomar operaciones, como decíamos, vas a ver operar a un profesional. Vamos a entrar a la sala de trading española, que lleva operativa desde julio en España. En Estados Unidos lleva ya más de 10 años, pero aquí en España lleva desde julio. Y vamos a entrar a la sala para hablar con alguno de los miembros y que nos cuenten cuáles son sus resultados diarios. También, como no, vamos a enseñar qué es el sistema TIMES, en qué consiste el sistema de formación que estamos aplicando en España. Vas a escuchar también algún testimonio de algunas personas que ya llevan unos meses con nosotros. También, como no, como decíamos, va a ser muy interactivo porque vamos a atender a todas tus preguntas y todas tus dudas las tres personas que vamos a estar en el evento. Vamos a dar, como no, información del sistema TIMES, cómo ser miembro, cuál es el importe, cuáles son los pasos, en qué consiste. Toda esa información también la vamos a aportar cada jueves en ese mismo horario, de 7 y media a 9 y media. Empezará a las 7 y media el evento y terminará a las 9 y media. Pero, insisto, puedes entrar y salir cuantas veces quieras. Como decíamos antes, va a ser interactivo y participativo. De eso se trata. Va a haber bastante gente conectada viendo cómo tomamos las operaciones y, por lo tanto, podrás presentar tus dudas, exponer tus dudas o preguntas. Vas a conocer más opiniones, más puntos de vista sobre la bolsa. Te vas a encontrar con gente que tiene o no tiene conocimientos. Y todo esto lo vamos a hacer Álvaro Enríquez, Vicenç Castellano y Juan Aro, que soy yo. Somos traders profesionales, nos dedicamos a la bolsa, nos apasiona. Y queremos mostrar cómo lo hacemos y en qué consiste el sistema Times de Traders Internacional. Esto lo denominamos Ticket Free. Va a ser todos los jueves. Si este jueves no puedes estar, puedes asistir al siguiente o al siguiente. Puedes repetir incluso, si así lo deseas. Cada jueves, insisto, vamos a estar de 7 y media a 9 y media tomando operaciones y enseñando lo que es el mercado. Qué riesgos conlleva. Vais a ver lo que es un stop-loss. Bueno, pues un poco el beneficio, cómo ponemos las señales, cómo se introduce en el mercado. Todo esto de una forma práctica, en directo, tomando señales, como decíamos, en el mercado en ese momento. Por lo tanto, si estás interesado en asistir, puedes solicitar este Ticket Free que llamamos enviando un correo a la dirección ayuda. arroba tradersinternational.com. O puedes llamarnos por teléfono y darnos esos datos en el número 91 491 2343 de España. Lo único que te vamos a pedir es simplemente que nos des una dirección de correo, tu nombre y apellido y un número de teléfono. Con eso te enviamos el acceso. No obstante, tienes aquí la forma de acceder. Cada jueves, como decíamos, entre las 7 y media a las 9 y media. Puedes acceder cuando quieras. Como decíamos anteriormente, solo vas a necesitar internet, unos altavoces o cascos para ver la bolsa en acción, para ver este evento. Como tomamos las operaciones, puedes hacer clic en ese enlace que aparece en pantalla. No obstante, esto lo recibirás por mail una vez solicites el Ticket Free. Y como te decíamos, el sistema solamente te va a solicitar unos datos para tu identificación. Eliges el idioma y haces clic en entrar en la sala. Así de sencillo y ya podrás asistir, como te digo, a lo que es la bolsa en acción cada jueves. Si tienes cualquier pregunta, cualquier incidencia, cualquier sugerencia, la puedes enviar por mail a seminarios arroba lascueladeinversión.com, por ejemplo, o a la dirección de correo ayuda arroba tradersinternational.com, como prefieras. Insistimos en nuestro teléfono, 91 491 23 43 en España. Y tienes dos páginas web en internet donde puedes ampliar toda esta información. Tres W dobles, lascueladeinversión.com y tres W dobles, tradersinternational.com. Nada más, simplemente darte las gracias por invertir tu tiempo en una mayor educación financiera. Esperamos verte en alguno de estos eventos y te deseamos un estupendo día. Hasta la próxima.